Wee 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 hey 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 Que queres papa no me vas a ganar Cuando me entro negra voy a despedazar Este no va a empezar pero bueno 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 Como les digo que lo quemo hoy ya ni es necesario Ennevaré yo elevaré mi nivel Pero la verdad no va a ser necesario Ay como te lo rimo sin parar como vengo a disparar Este me quiere ganar si no entra Cada vez que vengo con las metas Este pib es hackando los descostes Este se siente es un closer pero yo vengo Al paso y descostes que querías A un Montserrat Me trajeron al V-Box sería entonces Se que te quiere ganar si me quiere ganar No me entiende no se va a elevar Yo lo voy a matar no se si me entiende Pero ya no aprende todo mi lugar Yo no voy a dudar voy a ser diferente Para enseñarte y ponerte frente a frente La mente ya te detona siempre Voy a demostrar que este no tiene iniciativa Yo te voy a matar voy a soltar la calidad No entendes que yo te mato porque suelto todas mis rimas Yo te voy a demostrar que en el track Vengo y este pibe siempre se olvida No me siento un proce pero este la descostes Soy como cabral dejando la vida Ya no entendes que vos nunca podes Dice que soy un boxer pero yo tiro Todo mi estilo siempre tranquilo el vinilo Yo siempre formé hasta rapeando Y hasta demostrando todo mi estilo Yo tengo mi filo soy un filósofo y este Solo busca el fósforo y no prende nada ni un nido Porque, ¿ya entendes? Yo me tiro el beat y también lo rapeo Te hago todas las multifunciones porque yo soy el mejor rapero Te lo demuestro yo te golpeo En la espera este solamente espera mi tres cuartos Es tan bueno que siempre yo te muestro soy hardcore Cuenta que me esta esperando pidiendo un deseo Pero no estaba la lampara de este mago Tengo fluidez y es más se combina con mi nivel Y de una piña y una patada va contra la pared Nos enfrentamos vos me ganaste una vez Prepárense que esta noche va a nevar bajo sus pies Hey, no sé, alguien nos captan, otro no no Pero igual mi flow viene el apta Ya lo saco de nacimiento no te miento Soy un nazi casi entro cuando yo te rompo todo el nazi Fácil siento que vos sos muy malo si entro En tropiezo entra esta nena que no puede no tiene el trabajo En el contrabajo vos no podes te la encajo En el cajon bombo sos un bobo y así rebajo Guaje para que así te lo improviso Te tiro muchas rimas de verdad y te hipnotizo Este dice que es cabral dejando la vida Yo a este cabrón dejo sus vidas en el piso Así que que te vas a decir mi raba espera Que te vas a matar y te vas a tumbar la pera Pero para 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 que este desespera Si nieva bajo mío que hasta el deserto congela Mi jargo yo lo saco espera que así vengo de verdad Y este le rompo la sien Porque sos muy malo pero teniendo tantas cosas buenas Ni agregando más a tu equipo aprendiste a hacerlo bien ¿Qué vas a decir?